¿Qué hacemos hoy? Vamos a hacer un cofre. Sale. Un cofre de palitos y palitos. Sale. Ok, para hacer nuestro cofre vamos a necesitar hacer cuatro paredes y para eso nos vamos a ayudar de hacer una pequeña prensa así. Para hacer la prensa vamos a agarrar tres palitos así y enrollarlos con cinta masking para mantenerlos juntos. Vamos a tener dos iguales y otro que sean dos palitos nada más. Vamos a fijar uno de estos con cinta a la mesa. La altura del cofre tiene 20 palitos de altura. Así que tenemos 20 palitos aquí. Los vamos a poner así. Ese es el ancho que va a tener la prensa. Entonces, este lo vamos a ajustar aquí. Ya sabemos dónde está. Soltamos los palitos. Y fijamos el lugar de la prensa. Y este dedos. Lo vamos a poner recorrido hacia acá. Ahora le vamos a poner pegamento a los 20 palitos. Ponemos los de esta manera. Vamos a poner pegamento. Lo que hacemos es dar vuelta a este palito acá. A este le ponemos más pegamento. Le damos vuelta al siguiente. Le ponemos más pegamento. Y le damos vuelta al siguiente. Este lado que no tiene pegamento va del lado de la prensa. Y a este sí le ponemos pegamento así. Lo ponemos de esta manera. Y vamos a hacer ese proceso otra vez. Así. Y en esta última. Solo le ponemos a un lado pegamento. El lado que no tiene pegamento va hacia la prensa. Precioramos los palitos hacia atrás. Y hacemos que entre la prensa. Perfecto. Ahora. Apretamos hacia abajo. Para que todos los palitos de abajo queden bien parejitos. Aunque estos quedan así hacia arriba. Esto va por dentro del cofre. No se va a notar. O emparejamos. Para eso es esta. Para que todos estén a la misma altura. Porque. Ya se van a dar cuenta que algunos están. Un milímetro más chicos. Unos más grandes. Y unos exageradamente diferentes. Pero ahí están más o menos regulares. En esta parte del proceso hay que ir un poco ágil. Porque si se nos seca el pegamento entre los palitos. Ya no vamos a poder hacer el siguiente paso. Vamos a buscar uno de los palitos. De los que estén más angostitos. Para acomodarnos mejor. Ahora vamos a presionar con la mano. Las yemas de los dedos. Más así. Para que no se vayan a mover. Cuando queramos hacer este cambio. Este es el primero. Al segundo. Lo vamos a empujar. Un poquito hacia adelante. ¿Ven? Un espacio que quepa así. Una que coleta. Y para eso presionamos. Para que ni el de acá. Ni el de acá. Se muevan también. Y así hacemos. Saltamos uno. Y empujamos el siguiente. Saltamos uno. Y empujamos el siguiente. Y así nos vamos hasta acá. ¿Ya lo tienen? Bueno. Pues ahora que está de esta manera. Vamos a preparar un pedazo. Paz. Algo largo. Y con cuidado vamos a sacar de la prensa esta tablilla. Miren. De este lado nos quedó bien parejito. Aunque este lado está así como ronchudo. ¿Ven? Vamos a poner el masking centrado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a jalar presionando un poco. No mucho para que no se nos vaya a voltear todo el relajo. Y damos vuelta aquí. Cuando ya lo tenemos así. Entonces jalamos con más fuerza. Esto aquí. Asegurando. Jalamos con más fuerza. Y ahora sí. Aquí sí ya podemos jalar duro. Duro. Ajá. Listo. Entonces como esta tablita vamos a hacer cuatro. Bueno. Otras tres. Ahora vamos a hacer las paredes de la tapa. Vamos a ocupar cuatro palillos por cada pared. Como van a ser cuatro no necesitamos la prensa. Lo que vamos a hacer es ponerle pegamento a las cuatro que están aquí. Vamos a unir esta con esta. Pero desfasada. ¿Ven? Hacia abajo. Igual lo de un espacio de una picoleta que quepa ahí. O sea esto. O le ponemos otro pegamento aquí. Un poquito más. Y esta la ponemos hacia arriba. ¿No? La contraria. Le ponemos más de pegamento. Y pegamos la otra hacia abajo. Así. ¿Ven? Es igual que las tablillas estas. Pero mini pequeño. También las vamos a unir con cinta masking. Para que queden prensadas y peguen en esa posición bien fuertemente. Podríamos esperar hasta el día siguiente a que estas tablillas sequen. Pero también se puede hacer en este mismo momento. Y así secan de una vez juntas hasta el día de mañana. Bueno. Procuren que la parte más lisita que les quedó sea del exterior. Y la que está marronchuda hacia el interior. La vamos a ensamblar así. Como si fuera un peine. Vamos a ver el lado. Que coincide. Estos lados. Van a entrar en estos huecos. Lo vamos a hacer. Es un poco forzado porque. Está apretado. Y. Este es el chiste. Lo vamos a hacer encajar. Ven. O como encajó. Lo vamos a doblar así. Y ahora vamos a hacer. Encajar este también acá. Vean que está cuadradito y todo bien bello. Porque. En este paso. Vamos a poner. Bastante pegamento aquí en las juntas. Y cuando todas estas esquinas tengan pegamento. Lo vamos a dejar ahora así. Descansar hasta el día siguiente. Para que quede bien macizo. Esto que hicimos con este. Lo vamos a hacer también con nuestras tablillas. E igual vamos a ponerle pegamento en las juntas. Y les recomiendo. Que en este caso. Les voy a poner a más el ejemplo. Utilicen cinta masking en cada esquina. Porque les digo que esto. Esto queda más flojo. Porque como tiene menos dientes. No se sujeta con tanta fuerza. Cuando ya le hayan puesto pegamento. En las juntas. Pongan la masking así. Para que se presione. En ambos sentidos. Acá. Y acá. Apretando duro. Esto. Hay que hacerlo. Acá. Acá y acá. Y después asegúrense que no les quede así. Chanfleado. Y lo dejan secar igual. Hasta ya el día de mañana. Y la parte más fácil de todo esto. Va a ser. Lo que es la base. Y la. La base y la tapa. Esto es muy fácil. Por eso. Yo ya me adelanté. Pero no es nada del otro mundo. Solamente tienen que poner. Once palitos. Hacia acá. Los posicionan así. Les dan una buena embadurna de pegamento. Pero una buena. En este caso. Si no importa que chorree. Porque estaría bien. Que el pegamento penetre. Entre cada palito. Después van a poner. En sentido opuesto. Solamente diez. Solo son diez. En el sentido opuesto. Esta sería. La tapa. Es como esta. Hacen otra igual. Que es como esta. Y ya solamente le van a poner. Los zócalos. O las patas. Igual con bastantito pegamento. Ponen dos. Y un tercero. ¿Verdad? ¿Verdad? Y acá también. Dos. Y un tercero. Procuren después de eso. Poner un peso encima. Un montón de libros servirán. Porque algunos palitos. Son traicioneros. Y se empiezan a pandear. Y al otro día. Vamos a encontrar. Que algunos están para acá. Y otros están por acá. Así que en este caso. Sería bueno que le pusieran. Algunos libros. Y ya ha llegado el día siguiente. Vamos a retirar. El más que. Y ya. ¿Correcto? Entonces esta parte. Será la. La de la tapadera. Y vamos a ponerle unas. Bisagritas aquí. Como que bisagritas. Pues. Con plástico. ¿Cómo las hice? Ah pues es muy fácil. De estos botes de crema. Tienen un plástico que es resistente. Y muy flexible. Si no les gusta el color blanco. Que quede ahí. Adentro de la madera. Pueden usar los mismos botes. Que son transparentes. Entonces nada más. Van a cortar una tira. Así. La mitad. Luego la van a doblar. Que quede bien afilada. Así. También esta. Y para que no tenga esa resistencia. Con lija. En este caso un pedacito de lija. Le van a tallar. En este filo. No mucho. Así poquito nada más. Porque si se nos pasa la mano. Se va. A debilitar mucho. Uno. Dos. Tres. Ya. Y ya se marcó. Ya el doblez. Ya no es tan. Tan forzado. Eso es lo que hice aquí. Ya que está así. Entonces. Van a ver. Que ancho tiene. Y ya nada más. Tiene que recortar un poquito. Para que no esté tan. Tan ancho. Y ver que quede aquí. Por eso es que yo tengo estas. Estas son las que van a ir aquí. Lo que voy a hacer. Es marcarles unos. Un par de agujeros. En cada lado. Con unas tijeritas. Otro. Así. También acá. Es que voy a ver. En qué lugar voy a ubicarlas. Yo diría que por aquí. Y por aquí. Centradas. La doblan así. Dejando que salga un poquito. Hacia afuera. Que quede espacio. Que quede. Vuelta. Y van a usar unos. Clavitos. Pueden usar clavitos normales. Delgados. Que no están tan largos como estos. Por eso yo estoy usando unos de tapicería. Y con un martillito. Vamos a fijar. Esto lo centramos. Lo ponemos así. Apretamos. Apretamos. El clavito. Y le vamos a dar con el martillo. Bien. Así. Eso lo vamos a hacer. En el otro hoyito. Y con la otra bisagrita también. Así. ¿No? Tiene que pegarlo. Esto mismo aquí. ¿No? Para que esto no. Tenga problema. Voy a poner. Algunos libros aquí abajo. O tablas. Lo que sea es útil. Para mantenerlo. A la altura. Y poder poner las bisagras. Y nos va a quedar así. Y va a cerrar. Claro que esto tiene cierta resistencia. Y eso lo vamos a solucionar. Poniendo un. Clavito. Aquí. Vamos a poner. Un clavito. A ver si encuentran uno más delgadito que este. Mucho mejor. Y lo vamos a clavar. Por aquí. ¿Ya vieron? No está clavado hasta adentro. Solo una parte. ¿Por qué? Porque luego con unas alicatas. Pinzas. De corte. Le vamos a cortar. Un pedazo. Hay que dar con fuerza. Esto sí que. Por eso entre más delgadito sea. El clavo. Mucho mejor. Más fácil. Ya está. No fue tan difícil. Ahí lo tienen. ¿Ven? Para ese. Hay que ver. Donde pega. Le dan así. Y se va a hacer una marca. Y esa. Van a hacer un agujero con otro clavito. Y se va a hacer un agujero. Para pegar. La base. Y la tapa. Y que esté fuerte. Vamos a utilizar. Silicón líquido. Mi favorito. Porque es en la parte de arriba. Va a llevar. Esta. Y ya solo es cosa de dejar secar el silicón Una vez así puedes pintarlo con tintura acrílica, acuarelas, barnizarlo, adornarlo, lo que sea Espero que te haya gustado este video, te sea de utilidad Y si es así, dale manita arriba, suscríbete al canal y comparte en tus redes sociales No olvides dejarme un comentario, chao